Las versiones más deportivas de los BMW X5 y X6 son las versiones M, X5M y X6M. Su diseño transmite dinamismo y exclusividad, pero también deja entrever que presenta unas prestaciones de máximo nivel. La capacidad de aceleración, el buen funcionamiento de su dirección, su comportamiento en curva y la eficacia de su sistema de frenos los definen. El motor encargado de propulsar a los X5M y X6M es un 4.4 litros V8 de gasolina que desarrolla nada menos que 555 caballos. Dos turbocompresores tienen la culpa de su potencia y par máximo que alcanza los 680 Nm entre las 1.500 y las 5.650 vueltas. A pesar de sus increíbles prestaciones, brillan también por su eficiencia gracias a las medidas Efficient Dynamics de la marca germana. Ambos modelos comparten chasis, esquema de suspensiones y el sistema inteligente de tracción total que permite aprovechar al máximo la potencia de su V8. Con el cambio automático M Sport de 6 marchas, la aceleración de 0 a 100 km les lleva solo 4,7 segundos. Además alcanzan una velocidad máxima autolimitada de 250 km por hora. El consumo homologado es de 13,9 litros a los 100 y emiten 349 gramos de CO2 por kilómetro.